hola amigos del canal aprendiendo con conny hoy les traigo un vídeo de cómo cambiar el tamaño de la letra en teléfonos xiaomi entonces en este momento como siempre tengo activado el touch y esta pequeña flecha para orientarnos mejor y no perdernos en el proceso entonces como ven aquí en mi deca principal las letras están muy pequeñas entonces para comenzar en nuestro proceso tocaremos en ajustes y vamos a pasar vamos a pasar hasta el apartado que dice personalización ustedes tendrán que buscar en sus teléfonos el apartado que dice personalización y entraremos por pantalla tocamos aquí sobre pantalla como ustedes pueden ver en la letra realmente mi deca está muy pequeña entonces aquí entramos por pantalla encontramos diferentes apacetados dice nivel de brillo modo de lectura que ya tengo otro vídeo de cómo activarlo esquema de colores y llegamos aquí al tamaño del texto tocamos sobre tamaño de texto y aquí hay un botón que nos permitirá este botón de la parte inferior que nos permitirá ir graduando el tamaño de la letra según lo deseemos entonces como ustedes pueden ver se va agrandando y se va agrandando entonces podríamos dejarlo eventualmente así vamos a dejarlo así para exagerar y ver la diferencia entonces ahí ya lo dejamos graduado y regresamos a nuestra pantalla principal y vemos que en realidad la letra sí ha variado también podemos invocar whatsapp y vamos a ver que efectivamente la letra está mucho más grande si nos devolviéramos y achicáramos lo dejamos así vamos a volver al whatsapp y vamos a observar que también la letra cambió de tamaño entonces también sirve variar dentro de las configuraciones el tamaño de la letra para que en las aplicaciones también varié voy a dejarlo como como lo tenía inicialmente siempre lo he tenido en l y realmente esto es todo lo que hay que hacer para variar el tamaño de la letra en nuestros teléfonos así que si les gustó al final de este vídeo les dejo más vídeos tutoriales de Xiaomi dejen en sus comentarios si les gustaría saber otro truco y si les gustó pueden darme un like y suscribirse la meta son mil suscriptores para seguir subiendo vídeos de calidad muchas gracias y